Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot 5D, Copas y 4 de Oroz. Estas cartas nos brindarán información valiosa sobre las emociones y las finanzas. El 5 de Copas representa la pérdida, la decepción y la tristeza. Esta carta nos recuerda que a veces es necesario dejar ir el pasado para poder avanzar. Puede indicar la necesidad de superar un dolor emocional o la importancia de encontrar la gratitud en medio de la adversidad. El 4 de Oroz simboliza la seguridad, la estabilidad y el apego material. Esta carta nos insta a encontrar un equilibrio entre la seguridad financiera y la generosidad. Puede indicar la necesidad de administrar sabiamente los recursos o de abrirse a nuevas oportunidades. Cuando combinamos el 5 de Copas con el 4 de Oroz, vemos un mensaje mixto en el ámbito amoroso, sugiriendo la necesidad de superar el dolor emocional para poder encontrar estabilidad y seguridad en las relaciones. En el ámbito profesional, esta combinación nos recuerda la importancia de superar los obstáculos financieros y encontrar un equilibrio entre la seguridad y la generosidad en el trabajo. En resumen, la combinación de estas cartas nos insta a encontrar el equilibrio entre la superación emocional y la estabilidad financiera. Es importante recordar que el crecimiento personal y la seguridad material van de la mano. Gracias por mirar.